¡Suscríbete al canal! No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Muy, 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 muy buenos días Bienvenidos a Día a Día en su décimo segunda temporada Seguimos vivitos y coleando Señores, señores, nos estamos esperando para pasar una mañana de lujo Con invitados que nos van a desasnar en un montón de cosas Nos van a divertir en un montón de otras Pero vamos a aprender como locos en el programa de hoy Señores, señores, tengo esta cintita aquí en la camisa Porque hoy 15 es el día nacional o internacional de lucha contra el cáncer infantil Día mundial, señores, señores O sea que todo el mundo debe andar con la cintita Y nosotros no somos menos Así que le mandamos un beso a la gente de la Fundación Pérez Escriminis Que, bueno, el trabajo que hacen ya lo conocen Y lo vamos a ir transmitiendo durante todo el año con todas las actividades que hacen Me voy a llamar a nuestra mesa Pero antes les cuento de las redes sociales Como siempre les digo, son las tres iguales Facebook, Twitter e Instagram Es arroba día a día BTV Así que es fácil de llegar y comunicarse con nosotros Y si no tienen el WhatsApp Que está saliendo por ahí El número 09247636 636 ya lo aprendí Pero me voy a ir para nuestra mesa ya Porque tenemos nuestra primer invitada del día de hoy Y estamos hablando de la doctora Lucía Delgado Y tengo todo anotado, miren qué nombre largo, espectacular Directora de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina Y directora del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública ¿Correcto? No, no me digas que me equivocí De arriba, no Pero está lindo, está divertido Demasiado largo Está divertido, pero lo que lleva adelante es tan importante como el nombre que trae Eso sí Absolutamente ¿Cómo estamos en Uruguay? ¿Cuál es la situación actual? Sé que hay buenas noticias, pero contanos despacito ¿Cómo estamos a nivel de nuestra lucha en contra del cáncer? Bueno, por suerte este mes hace posible Y agradezco este tipo de encuentros Donde tenemos la oportunidad Bueno, de alguna manera Difundir cuál es la situación del problema cáncer en Uruguay ¿Verdad? Qué avances hay, qué desafíos tenemos Y bueno, ayudar a que todos En este mes Todos los días debería ser Pero en este mes particularmente Tomemos más conciencia De que podemos evitar O detectar en una etapa curable Muchas veces esta enfermedad ¿Verdad? El ejemplo más grande creo que lo tenemos en los niños Exactamente El porcentaje que es impresionante 80, 90% Es hermoso Es muy importante, sí Es muy importante Y Uruguay tiene cifras muy buenas En lo que hace a la comparación con otros países Y bueno, también en el cáncer en los adultos ¿Verdad? ¿Cuáles son los así más compliquetivos que hay más en Uruguay? Bueno, en Uruguay lo que hay más Es lo mismo que hay en los países más desarrollados Porque compartimos dos aspectos O dos características Que tienen mucho que ver con el riesgo de desarrollar cáncer ¿Cuáles son? Una es que Uruguay ha logrado Aumentar la expectativa de vida de sus pobladores ¿Verdad? Hoy Uruguay tiene una expectativa de vida importante Y el cáncer es una enfermedad que por suerte No aparece en los más jóvenes Sino que es mucho más frecuente En las personas adultas Cuantos más años tenemos Más riesgo tenemos de contraer algunas enfermedades Como el cáncer ¿Verdad? Entonces los países que tienen una mayor expectativa de vida Que tienen una población más añosa Tienen mayor incidencia de cáncer Y mayor mortalidad por cáncer Si hay más casos va a haber más muertes Y eso es un problema mundial Y la otra característica que hace que tengamos Una alta incidencia y mortalidad Similar a los países más ricos Más desarrollados Es el estilo de vida Porque varios de los principales factores de riesgo Para cáncer O sea el sedentarismo Por ejemplo No solo cáncer Sino otras enfermedades crónicas No transmisibles Que son importantes causas de enfermedad y de muerte Como son las enfermedades cardiovasculares ¿Verdad? En primer lugar El cáncer en segundo lugar Las enfermedades respiratorias crónicas La diabetes Por ejemplo Comparten estos factores de riesgo De los cuales obviamente El tabaco Es el más importante Es un factor importantísimo Es el más importante Y luego hay otros muy importantes También Como tú lo mencionabas La falta de actividad física regular El sobrepeso Ni que hablar La obesidad ¿Verdad? El consumo problemático Nocivo de alcohol ¿Verdad? Son algunos de los principales factores de riesgo Sin duda El tabaco Es el principal El principal Creo que lo más importante Para prevenir o protegerte Es justamente tener el cuerpo sano Exacto Porque donde tengas un órgano del cuerpo Que vos lo estás maltratando Ese va a ser más propenso Obviamente A desarrollar esas células Claro Ahora En el mundo Esto está bien estudiado ¿No? Para ver la importancia del tabaco Bueno Los uruguayos Quizás sabemos Tanto más Que otras poblaciones Otros países La importancia que tiene el tabaco Como factor de riesgo Para la enfermedad ¿Verdad? No solo el cáncer Como decía Y todo lo que se ha hecho Para tratar de controlar el tabaco Y que se ha logrado ¿Influyó? En los porcentajes Ya influye Primero En lo que tiene que ver Con las enfermedades cardiovasculares ¿Verdad? Con las enfermedades respiratorias Y más tarde con el cáncer Pero ya se ve el impacto ¿Sí? En primer lugar Qué bueno Bueno En primer lugar quiero decir ¿Cuál es la importancia del tabaco? En relación a cáncer Concretamente Que es lo que hoy nos convoca ¿Cómo la importancia? Dijiste que era el mayor factor Claro El mayor factor de riesgo Es responsable de qué porcentaje De las muertes por cáncer ¿Cuándo? Si yo preguntara, ¿no? Y yo te diría el 80 Ponele Bueno, no En realidad no Es responsable de aproximadamente El 22% De las muertes por cáncer ¿Soy malo? No, no ¿Soy fumador? ¿Es tropeo? No, no Pero depende que cáncer Esto hablamos del cáncer en general Si hablamos del cáncer de pulmón Es responsable del 80% O más Gracias por dejarme bien, doctor Claro Ahí va el cosa Porque el cáncer de pulmón Claro Es Claro, el tabaco Es el principal factor de riesgo Responsable de la enorme mayoría De los cánceres de pulmón Y de las muertes por cáncer de pulmón Y además está decir Que el cáncer de pulmón Es la primera causa de muerte por cáncer En el mundo Y en Uruguay también Y en Uruguay también Y solamente se puede reducir Y solamente y de la forma más sencilla ¿Verdad? Controlando el tabaquismo Absolutamente Entonces si controlamos el tabaquismo Podemos lograr reducir las muertes por cáncer en el mundo En un quinto o más Y las muertes por cáncer de pulmón O otros cánceres En un porcentaje mucho mayor ¿Verdad? Es increíble que siendo tan dañino Lo hubiéramos tenido Lo incorporaremos a la cultura De una manera tan brutal Pero hemos tenido la inteligencia De irlo desincorporando Por suerte Gracias a todas las medidas ¿Verdad? Legislativas Apreciaba este evento deportivo Las marcas de cigarros Era impresionante ¿Cuántos uruguayos dejaron de fumar? No sé Aproximadamente un tercio En estos pocos años ¿Un tercio de los fumadores dejó de fumar? Casi 300.000 uruguayos Dejaron de fumar Desde que se empezaron a implementar Todas las medidas Establecidas en el convenio Marco contra el tabaco Y que Uruguay ha sido Reconocido como el país ¿Cuántos años estamos hablando? Hace pocos años Del 2004 hasta ahora Que se han empezado a implementar Todas estas medidas Que Uruguay en eso vuelvo a decir Se destaca Y ha sido reconocido Todos sabemos Por la Organización Mundial de la Salud Por la Organización Internacional Y más con la crisis además Que también nos dio mucha publicidad Pero lo ganamos Por todas las medidas que implementó Y los logros que tuvo Y eso se tradujo Tuvo un impacto muy importante En la reducción de las enfermedades cardiovasculares Infartos, etcétera Y obviamente ya se empieza a ver el impacto ¿Verdad? Sobre todo en la mortalidad Por algunos tumores Como puede ser el cáncer del pulmón Donde en el hombre Que ya se venía con las campañas Ya se ve el impacto A nivel mundial Pero también en Uruguay De una reducción importante De la mortalidad por cáncer Pero hay que seguir El objetivo es una generación libre de humo de tabaco En pocos años Y lo vamos a lograr Porque creo que los uruguayos Pero ya que un tercio haya dejado de fumar Es mucho, ¿verdad? Es mucho y es muy importante Muchísimo Muchísimo Decíamos que estamos a esos niveles de porcentaje Igual que en un país desarrollado Igual Es un país que tiene Lo que lamentablemente Otros países de la región A veces no han logrado todavía Que es acceso a diagnóstico y tratamiento Uruguay tiene acceso a un diagnóstico y un tratamiento Que le permite obtener resultados En términos de sobrevida Similares a los de los mejores centros del mundo Esto ya lo tenemos documentado En lo que tiene que ver Y lo estamos para publicar Ya lo hemos presentado a nivel internacional Está bien documentado En lo que tiene que ver con Los cánceres de pulmón Y cánceres de mama, etc Que requieren tratamientos a alto precio Que financia el Fondo Nacional de Recursos Allí como el fondo No es solamente una agencia financiadora Es mucho más que eso Porque todo lo que financia Registra todos los datos De altísima calidad Que tienen que ver con los pacientes Que van a recibir ese tratamiento Lo que siempre hablamos El registro es fundamental Para evaluar y proyectar Porque si no, no podés avanzar Si no tenés la estadística En el 2006 empezamos a cubrir El tratamiento adyuvante Que ayuda a curar pacientes con cáncer de mama Y 10 años después Tenemos el registro y los datos De prácticamente todas las pacientes uruguayas Con cáncer de mama Ardos positivo Que recibieron Trastuzumab Como tratamiento complementario De la quimioterapia En caso de que la requieran De la hormonoterapia Que fueron operadas Que recibieron radioterapia Y que nos encontramos Que la sobrevida es idéntica A la de los estudios clínicos Que avalaron Ese tratamiento Ese tratamiento O sea que es el mejor resultado Que se puede lograr En el mejor centro del mundo No puede ser mejor Ahí Eso no lo sabíamos Y no lo sabríamos Si no lo hubieran hecho Una institución Como el Fondo Nacional de Recursos Que no solamente Financió esos tratamientos Sino que Los financió Bajo una normativa de cobertura Que establece Los criterios de selección De las pacientes Para asegurar Que justamente Reciban el tratamiento Cuando reúnen Las condiciones Idénticas A las de las pacientes Que participaron En los estudios clínicos Y que el resultado Fue favorable Y además Registra esos datos De alta calidad Y los puede evaluar Lo mismo pasó Con cáncer de pulmón Ya tenemos los resultados Lo mismo pasa Con cáncer de riñón Con cáncer colorectal Que todavía no lo hemos comunicado Pero tenemos los mismos resultados Y en la medida Que este país Ha transitado Hacia una historia Clínica electrónica Y paralela Con la historia Clínica electrónica General Estamos desarrollando Alguna historia De especialidad Como por ejemplo La historia electrónica Oncológica Clínica electrónica Oncológica Allí En esa historia Clínica electrónica Oncológica Que ya está Implementándose Implantándose De aquí a 10 años Vamos a poder Evaluar Y saber Cómo nos va En el caso De cualquier Patología oncológica Y eso Cuántos países Uno dice Bueno voy aquí Voy allá ¿Qué resultados tienen? ¿Cómo se comparan Con los de otros centros De otros países? Entonces creo que Es muy importante Como tú decías No solamente Tenemos acceso A diagnóstico Y tratamiento Sino que Registramos Lo que hacemos Para poder evaluarlo Y poder mejorarlo Lo mismo En esa historia Clínica electrónica Oncológica nacional Ahora Ya completamos El desarrollo De indicadores De calidad asistencial O sea Que una vez Que se implante Y la tengamos En todos los centros Donde se hace oncología Vamos a saber Cómo nos va Del punto de vista De la calidad De la asistencia Que se ofrece Eso te iba a preguntar Que los resultados buenos Hablan de calidad ¿Verdad? Sí, claro Pero también De otros indicadores Que tienen que ver Con el resultado Pero también Con la experiencia positiva Que tenemos todos Cuando tenemos que acudir A un centro de salud Como son los tiempos ¿Verdad? Entre el diagnóstico El tratamiento Etcétera Todo eso también Se está incluyendo Y bueno Y toda América del Sur Y la podría evaluarse Otros países Nos están mirando Porque no es fácil Desarrollar eso Y lo estamos haciendo Lucía, pará Antes que siga Porque me encanta No le podés poner un punto Tengo un montón de amigos así Por eso estoy acostumbrado Claro No, pero me refiero La persona que tiene Una enfermedad así En cáncer De cualquiera De los tipos Que estuvimos hablando Tiene su sociedad médica O es de salud pública Sí En todos los lugares Hay tratamientos Hay un solo lugar Donde van a ser Determinados tratamientos ¿Cómo es? Bueno Hablamos de la ignorancia ¿Verdad? Sí, oncología Está bien Es que en eso Todos Ninguno de nosotros Digo, en general La población Siempre tiene la información Y es muy oportuna La pregunta Hoy tenemos un sistema Nacional integrado De salud O sea Y tenemos un Las prestaciones que se brindan Son las mismas A todos Público y privado Ahí va Las mismas Tanto lo que hace a medicamentos Como a estudios Como a tratamientos Hay algunas diferencias En cuanto a Lo que las personas Tienen que pagar En fin Pero de lo que se trata Es ir logrando Un sistema único Que realmente Pero en lo que hace Las prestaciones En todas las sociedades Pero en todas las sociedades O sea que cualquier paciente Ya sea usuario De uno de los 42 Prestadores privados O del prestador público Que se hace Va a tener El mismo acceso A diagnóstico y tratamiento ¿Verdad? Dependiendo del equipo Que elija Podrá demorar un poco más Un poco menos Como yo siempre digo ¿No? Si todos queremos ver Al mismo médico No lo vamos a poder ver Al día siguiente Ni en un mes Porque nadie puede ver A todos los pacientes Pero si nosotros Tenemos un número De oncólogos médicos 100 oncólogos médicos En el país Lo que en Número de oncólogos Por número De pacientes Oncológicos Es absolutamente Óptimo Algo por encima De lo recomendado Tenemos un número De oncólogos Radioterapeutas También suficiente Equipos de radioterapia Con equipos Aceleradores lineales De buenísima calidad Tanto en el prestador público Hace como En lo que se ofrece A nivel privado De la misma calidad Y suficientes En números Y bueno En ningún país Del mundo Todos los centros Tienen radioterapia ¿Verdad? O sea que la gente Se desplaza Eso es imposible Uruguay La distancia máxima Son 500 kilómetros El ideal sería Quizás que hubiera No estuvieran tan concentrados ¿Están concentrados en Montevideo? Hay en el interior Pero quizás Una distribución En algún sector De eso ya se ha hablado Que se puede mejorar Pero acceso hay Y en lo que hace A los tratamientos sistémicos De quimioterapia Hermonoterapia ¿Verdad? O los tratamientos Que financia El Fondo Nacional de Recursos Hay el mismo acceso En todo el país Por ejemplo El fondo Que financia Y esta centraliza ¿Verdad? En la decisión De poner un tratamiento En el hospital de día Del paciente En la institución Del paciente Y que bueno De alguna manera Requiere que se cumpla Una serie de pasos También lo tenemos Evaluados en los estudios Actualmente El tiempo promedio Entre que el médico Hace la solicitud Y un paciente Este donde esté Tiene el tratamiento Disponible Son 5 días Para cáncer de pulmón Y 6 días Para cáncer de mama Por ejemplo Una maravilla No se puede creer ¿Cuántos países del mundo Tienen acceso universal Sin copago A tratamientos De alto precio? Imposible La quimioterapia Sin copago También en el país La hormonaterapia También ¿Verdad? Entonces Bueno Tenemos desafíos Claro No todo No todo está bien Ni perfecto Pausa Pausa Lucía Pará Antes Porque me dijiste Ya nos van a sacar del aire Desde el principio Me dijiste Que estamos en el mes De la lucha ¿Hay alguna otra actividad ¿Hay alguna otra actividad Así en estas semanas Que quedan de febrero Como para anunciar O para que vaya a ver? Bueno En la medida Nosotros ya hemos hecho actividades Casi todas las instituciones Todos los actores Las asociaciones de pacientes Cada uno por su lado De pacientes De usuarios O juntos ¿Verdad? Hemos hecho muchas actividades Y lo que queda Esperemos que tenga mucho que ver Con lo que ustedes nos ofrezcan ¿Verdad? De poder difundir la información De poder hablar ¿Cómo podemos prevenir? Hay cánceres que se pueden prevenir Además de los tabacos dependientes Ya hablamos del tabaco ¿Verdad? Además de los otros factores de riesgo Que mencionamos ¿Podemos detectar en forma temprana ¿Verdad? Enfermedad precancerosa Que si la tratamos Evitamos el cáncer Como ocurre en el cáncer de cuello uterino En el cáncer colorectal Podemos Podemos entonces No solo detectar en forma temprana Más curable Sino hasta evitar Estos cánceres que son frecuentes Y el cáncer de mama Lo podemos detectar En una etapa más temprana Y más curable Y tenemos muchísima información ¡Qué divino! Para acercar y ayudar ¿Cómo no? Y que de alguna manera Todos estemos un poco más conscientes De nuestros derechos Que realmente está disponible Todo eso para todos Y que podemos evitar Enfermar de cáncer O enfermar en una etapa muy temprana Donde con un mínimo tratamiento Podamos curarnos Lucía, lo tenemos que ir de ahí Muchísimas gracias Pero te esperamos Y el informe Ah, dicen no cuando saques el informe Y bueno, por favor Muchas gracias Un informe con avances y desafíos Gracias a ustedes Y ojalá tengamos la oportunidad De volver Las puertas están abiertas Nosotros nos vamos a una cosita Así chiquitita Y ya volvemos ahí más Y hoy día todavía Paramos Mirá que tengo muchas cosas ¡Suscríbete al canal!